Un saludo para todos. Bueno, en estos días que reconocimos el circuito, demasiado exigente, mucho viento, muchísimo calor, pero yo creo que es una experiencia muy bonita y en la cual la venimos a entregar toda y dejar el nombre del país en lo más alto. Yo creo que he tenido unas sensaciones muy buenas, he venido entrenando súper duro y yo creo que esperamos buenos resultados. Bueno, yo creo que estamos en un clima muy caliente, en el cual me ha pegado un poquitico duro, pero yo creo que ya estos días me he acostumbrado, entonces punto a favor, entonces me siento más tranquila, pero ha sido muy duro, acomodarme al clima, a tanto calor, al viento, ha sido demasiado incómoda, pero pues ahí vamos, ya el día de mañana la competencia, esperamos darla toda y tener muy buenas sensaciones. No, claro que sí, apenas me dieron la noticia yo quedé súper contenta, algo que muy bonito para nosotros tan jóvenes, apenas que nos están dando la oportunidad, entonces es súper bonito, pero no, pues darla toda y ya que en la carretera se muestre para que estamos hechas. ¡Gracias! ¡Gracias!